Pese a lo que diga la derecha en contra de Andrés Manuel López Obrador, él está dando grandes resultados. Ahora, la Guardia Nacional da su primer gran golpe y detienen a 41 traficantes de drogas, esto en Puebla, y al mismo tiempo desmantelaron en Tlaxcala una red de trata de personas. Esto quiere decir que Andrés Manuel López Obrador está dando los resultados que necesita México para que haya seguridad. Muy al contrario de lo que decían, por supuesto, los detractores, que Andrés Manuel no ha detenido a nadie en su gobierno, que Andrés Manuel no está trabajando, puras mentiras, puras fake news. Y hoy en la mañanera, también Andrés Manuel López Obrador habló sobre eso, sobre estas campañas de noticias falsas, estas campañas de rumores que lanzan en contra de la Cuarta Transformación. Estamos de vuelta en Quesadía de Verdades y que se pongan a temblar los derechairos. Esto es Quesadía de Verdades. Comenzamos. Protesto, guardar y hacer guardar la constitución política de los Estados Unidos mexicanos y las leyes que de ella emanen. ¡Que viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Hola amigos y amigas de Quesadía de Verdades, sean bienvenidos a un video de más. Les deseo un gran inicio de semana, que tengan un feliz inicio de semana, hoy que es lunes 8 de julio, y que les vaya muy bien en sus trabajos o en la escuela o en cualquier actividad que vayan a hacer el día de hoy y que tengan muy, pero muy lindo día. Primer golpe, gran noticia para todos, ¿eh? Primer gran golpe de la Guardia Nacional en Puebla. La Guardia Nacional en Puebla aseguran drogas y detienen a 41, 41 personas en el Mercado de la Unión en Puebla. Esta es la fotografía, vamos a analizarla un poco. Aquí están todos los detenidos. De hecho, dice la fotografía 39 detenidos, pero la nota nos dice que son 41. 39 detenidos en el Mercado de la Unión por la Comisión en diferentes faltas administrativas. Entre todos estos podemos ver que hay mujeres también, ¿no? Hay una, dos, dos mujeres, tres alcanzo a ver, cuatro, cinco, cinco mujeres entre todos estos, ¿no? Todas estas personas delincuentes que agarraron en esta red de tráfico de drogas, y también ahorita vamos a ver otra donde desmantelan una red de trata de personas, y vamos a ver también cómo es que la Policía Federal, la Policía Federal reprime al pueblo, cómo es que la Policía Federal hasta le apuntan a una persona que golpearon con un arma, lo vamos a ver, y al contrario a lo que hacen la Guardia Nacional, que está dando grandes resultados, que están trabajando para el pueblo. De hecho, vi un video hace poco en redes, lo voy a pasar en el siguiente video que suba, sobre esto, los militares, que le dicen a un señor que estaba vendiendo sus cosas, que se le cayó, se cayó su camioneta en una zanja, y estos militares ayudaron a levantar la camioneta, sacarla de la zanja, y dijeron, nosotros los militares estamos para servirle al pueblo. Una gran diferencia a lo que están haciendo los policías, ¿no? Que están, pues, de parte de Calderón, de parte de la derecha, en contra del pueblo, ya como lo siempre que hemos sabido, ¿no? Lo siempre. Desde siempre hemos sabido que ellos nunca han estado de nuestro lado, por eso no tienen nuestro apoyo. Como resultado del fortalecimiento de los esquemas de colaboración interinstitucional en las últimas horas, elementos de la Guardia Nacional se sumaron a los esfuerzos del Grupo de Coordinación Territorial para la Construcción de la Paz, Grucopa, e implementaron un operativo en el Mercado Unión, con el objetivo de combatir la venta y distribución de posible droga, así como de mercancía diversa, cuyo origen se presume ilícito. Derivado del despliegue de fuerzas federales, estatales y municipales al norte de la ciudad de Puebla, se logró de manera efectiva el aseguramiento de más de 650 dosis de posible droga, marihuana, cocaína, heroína, cristal principalmente, dinero en efectivo, equipos de radiocomunicación y teléfonos celulares. Paralelamente, las autoridades reportaron la detención de Alma, ahí está un nombre, ya hay nombres, Alma N, de 38 años de edad, Saúl N, de 37 años de edad, por delitos contra la salud. Aunado a ello, 39 personas más fueron detenidas por diferentes faltas administrativas, 39 más, más estas dos personas, Alma y Saúl, 41 en total, detenidas, dando resultados la Guardia Nacional de Andrés Manuel López Obrador. En este momento se realizan los trámites necesarios para las respectivas puestas a disposición ante las autoridades correspondientes. Por otra parte, la Dirección de Comercio Exterior de la Secretaría de Financias y Administración del Gobierno del Estado aseguró diferentes artículos que carecían de documentación para acreditar su legal procedencia, entre los que destacan autopartes, electrodomésticos, equipos de cómputo, audio maquinaria y herramienta para jardinería y construcción, por citar algunos, y estamos viendo aquí las fotos de la Guardia Nacional, de cómo están a un lado, parece que son elementos de la Policía Federal, a los cuales ahorita les están dando una capacitación a los que están entrando a la Guardia Nacional, los de la Policía Militar. No es que estén militarizando el país como andan diciendo ahí los escandalizadores, escandalizadores y creadores de fake news en redes sociales y en la televisión también. No es eso, es simplemente darles disciplina y que apoyen al pueblo, la Guardia Nacional, es lo que se requiere, se requiere combatir la inseguridad. ¿Y qué sucede? Por ejemplo, en este video, salen a decir cómo es que la Guardia Nacional recorre callejones donde no entraban los policías. Vamos a checar. Los integrantes de la Guardia Nacional recorren a pie aquellas calles y callejones por donde vehículos y patrullas no podían entrar. Miren, aquí agarran a una persona y le quitan una navaja, ¿no? ¿Esa navaja sabes que no la puedes portar? ¿Esa navaja sabes que no la puedes portar y se la quitan? No, aquí va la Guardia Nacional. Por el momento está bien porque la verdad hay mucha delincuencia aquí en la unidad. Que se metan a los andadores más que nada porque nada más andan sobre la avenida y la verdad la delincuencia se esconde entre los callejones. La delincuencia se esconde en los callejones y es donde no entraban los policías federales a hacer su chamba y la Guardia Nacional está dando resultados porque están patrullando donde están los delincuentes ahora sin miedo porque tienen que ir a donde están pues el nido de las ratas como se podría decir para que pues haya seguridad entre la ciudadanía que no siga habiendo estos niveles altísimos de criminalidad y también pues de actos ilícitos, ¿no? También la Guardia Nacional pues da otros resultados pues que podríamos decir esperados que estamos esperando todos los ciudadanos, por supuesto los que confiamos en el gobierno Andrés Manuel y esto es toma para que aprenda Calderón, toma para que aprenda Vicente Fox, tomen para que aprenda también Enrique Peña Nieto y todos sus pues allegados, todos sus compinches y todos los que simpatizan con esa ideología errónea a mi parecer, voy a quitar esto porque necesito escucharme para poder hablar, pues la Guardia Nacional, ¿qué es lo que da? Da su primer golpe ahora en Tlaxcala, desmantela red de trata de personas, la Guardia Nacional la Guardia Nacional dio su primer golpe en el municipio de Acamanala de Miguel Hidalgo Tlaxcala, desmantela una red internacional de trata de personas, red internacional, ¿eh? A cinco días del despliegue de la Guardia Nacional, la corporación dio su primer gran golpe a la delincuencia organizada al participar en el desmantelamiento de una red internacional de trata de personas con fines de explotación sexual. En el municipio de Acamanala, de Miguel Hidalgo Tlaxcala, los elementos de la Guardia Nacional en coordinación con el personal de la División de Investigación de la Policía Federal y de la Fiscalía General de la República liberaron a siete migrantes de la nacionalidad hondureña y detuvieron a ocho personas vinculadas con una red internacional de trata de personas. Información de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana señala que mediante trabajos coordinados de investigación se permitió conocer que este grupo de personas identificadas como integrantes de toda una familia operaban principalmente en los estados de Tijuana, Tabasco, San Luis Potosí, Morelos, Puebla y de su historial financiero, agregó, se logró ubicar a quienes fungían como prestanombres y recibían depósitos bancarios de las víctimas, ¿no? Este es otro operativo que lanza la Guardia Nacional y de hecho los felicitan. Aquí Javier Bárcenas les dice, felicidades a todos los integrantes de la Guardia Nacional y que sigan sus triunfos. Hay muchas esperanzas en ellos del pueblo de México, pues el pueblo de México tiene las esperanzas en la Guardia Nacional para que resuelvan el problema de la inseguridad. Hay grandes expectativas con ellos y se están dando grandes resultados desde el principio. Lo estamos viendo, estamos viendo cómo hay indicios de que todo va por buen camino, por buen rumbo. Pues Andrés Manuel López Obrador habló rápidamente, habló sobre las fake news, habló sobre en la mañanera, sobre cómo es que a él no le afectan pues las noticias falsas, él se ríe de ellas. Vamos a escuchar. Estas cosas, lo mismo, el plan de austeridad, las exageraciones y muchos preocupados, ahora que fui al recorrido, lo primero que tenía yo que decirle a los trabajadores del INSS y bienestar. ¿Saben qué? No desaparece el programa. Y me reía y aplauso. Pero no por mi risa, sino porque realmente estaban preocupados por la campaña de rumores. Pero si informamos, como lo estamos haciendo aquí, no va a pasar nada. Y si ese es el costo que se tiene que pagar por la transformación, no es nada.